¿Qué dice el cate? ¿Qué pasa, Chorli? ¿Cómo estamos? No hay encuesta. Hostia, prediction. Sí, os pongo predict. Os pongo predict. Van a ser tres rotaciones, ¿vale? Aviso desde ya. La predicción van a ser para tres rotaciones, ¿ok? La predicción van a ser para tres rotaciones. Voy a apostar al no. Barrio, me cago en... Eh... Yo cuando me salga paro. Por lo miento. Eh... Descapearé. Mínimo descapearé. Así que mínimo dos rotaciones van a caer. ¿A cero? ¡Vamos! Yo veo el trajetón. Me conocéis, ¿eh? Trescientos treinta y cinco mil puntos al sí. En tres rotaciones. Hostia, eso se espera mucho, ¿eh? ¿A cuánto es el piti? ¡Piti! ¡Piti! ¿Ya se ha terminado la encuesta? Sí, se ha terminado la encuesta. Venga, gente. Eh... Mucha suerte si tiráis también, de verdad. Espero que tengáis muchísima suerte. Sé que ha habido gente que ya ha tenido mucha, mucha suerte, así que... Genial, me alegro muchísimo. ¡Ahora me toca a mí! Ponemos musicote. Vamos al lío. Objetivo, insisto. Black Rose. También, el Shabbat azul. El Shabbat azul no tiene ningún tipo de sentido y lo quiero. Así que, vamos al lío. He hecho el download all, así que a priori no debería haber ningún mensaje de download. Pero... El final, el tema de los skips y tal, no os lo voy a esconder porque, total, yo los voy a ver, así que no nos complicamos mucho la vida. ¡Oh! Se cumple mi deseo. Me gusta. No queremos ver animaciones de LF. No queremos ver Broly's. No queremos ver Broly's. Lo importante son trancas, bardo y jugar en blue y perder. Eso es importante también. Vamos a ver. Ojo, cuidado con Broly. Puede aparecer Broly. No aparece Broly. Pero que es esta animación de mierda. Que es esta animación de mierda. Venga, va. Vamos allá. Let's go. Primero. Primer multi. Como máximo, tres rotaciones. Eso es lo que me pongo de máximo, de verdad. Si no me sale el ultra y me sale el Zamas, me pondré hasta contentillo, de verdad. Este no vale, ¿vale? Este no. Este no es. Este no es, ¿vale? Este no es. Venga, va. Evidentemente, personajes nuevos y tal, está bien. Y también llenar, llenar estrellitas de los personajes también está bien. ¡Ojo! ¡Oh! Doble Sparking. Este creo que es el primer Freezer del juego. Así que no cuenta, ¿vale? Venga, va. Vamos al lío. ¡Vamos allá! Segunda tiradilla. Todo esto, basura. No me gusta tirar este tipo de banners porque solo tienen Z-Power boosteado para el personaje Feature, para el Black. Pero supongo que, bueno, los banners ultra tienen un encanto especial. ¡Doble probabilidad de ultra! ¡Vamos allá! Let's go. Vamos a tirar son 12 multis. Muy ricos, ¿eh? Como máximo 12 multis. Está bien. Está bien. Vamos a ver. Pots, pochillos. No aparece bardo. No aparece trancas. Ganamos. Le pegamos un puñetazo. Perfecto. Tenemos Sparking. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Tenemos Sparking por aquí. Doble probabilidad de ultra. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dame ese orbesillo tope de guapo que tienes! Ese orbesillo que hace cosas locas. ¡Dámelo! Oye, ya está bien el tanto giro, ¿no? ¿Vale? Un stream. Y ya está bien. El satán de los huevos. ¡Oye! 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 ¿Y mi doble probabilidad de ultra dónde está? ¿Dónde estaba eso? Nada. ¡Me salió ayer! ¡Basura de múltiplo! Increíble. Quitamos por aquí. El doble de cero, cero. Eso es verdad. Eso lo aprendimos con el OPTC. El doble de cero sigue siendo cero. ¡Venga, va! ¡Dámelo! ¡Dame un trancas! ¡Dame un bardo! ¡Dame un blue perdiendo! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Dámelo! ¿Se puede arreglar? ¿Se puede arreglar? ¡Hacia arriba! ¡Tenemos Sparking! ¡Está bien! Oye, sacar algún LF que no tenga también me gustaría. Porque creo que el Trunks Genki Espada no lo tengo. Creo que el Trunks Genki Espada no lo tengo. ¡Ah! Ya está bien. Déjate de tontería. Ya está bien. ¡Va! 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 ¡Dámelo! ¡Ojo nuevo! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta bastante además! Lo he visto en algún que otro equipito. Me parece un personaje interesante. Bastante feliz. Y tenemos por aquí también a... Un Zell. Que es... Me lo meto por el culo porque no creo que sirva para absolutamente nada. De hecho, igual también es de los primeros Zells del juego. Me lo estoy inventando. Así que no me hagáis muchísimo caso. Y esto es lo que no me gusta. Me he sacado un triste personaje a dos estrellas. Por sacarlo una vez. ¿Dónde está mi rico? Doble Z-Power. ¡Cerramos la primera rotación, mi gente! ¡Vamos allá! Me he sacado dos Blacks ya. De hecho. Me he sacado dos Blacks y el Zamas. Cuidado, eh. Era lo que yo buscaba. Exactamente. ¡Beature! ¡Beature! Tenemos LF. ¡O Ultra! ¡Dámelo! ¡No, que no parezca Broly! ¡Que no parezca Broly! ¡Que no parezca Broly! ¿Qué? ¡Cacarotto! ¡Doble! ¡Doble Sparking mínimo! ¡Let's go! ¡Es hora del Rosel LF! ¡Cállate! ¡Me va a salir el bueno! ¡Envidiosos! ¡Envidiosos! ¡Que sois unos envidiosos! ¡Envidiosos! ¡Dámelo! ¡En primera rotación! ¡Y ya está! ¡Y nos olvidamos! ¡Primera rotación! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Lo estás deseando! Oye, ya está bien, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Lo estás deseando! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Vale! ¿Aún falta el Featured o el LF? Bueno, el Featured. ¿Aún falta el Featured? Porque imagino que esto no es Featured. Tiene que ser LF. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Sarge! ¡No se pierde la esperanza! ¡Aún puede ocurrir cositas! ¡Aún pueden ocurrir cositas! ¡No se pierde la... ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Dame el Ultra aquí! ¡Dame el Ultra aquí! ¡Me vuelvo loco, eh! ¡Aún es posible! ¡Dame el Ultra en esta tirada! ¡Que ha sido espectacular! Bueno, no podía ser el Ultra, evidentemente. Pero, oye. Tenemos al Zamas. Uno de los objetivos que buscábamos por aquí. Conseguidos. Muy contento. Muy, muy, muy contento. Ya, ya yo me voy contento, de verdad. Incluso si no sale el Black. Me voy muy contento porque ese Zamas es una auténtica gilipollete personaje. Y que yo me alegro. Vamos a hacer un pequeño... Un pequeño relajo aquí. Vamos a parar un poquito, ¿vale? Vamos a relajarnos un poco. ¿Me ha agobiado? Estoy un poco agobiado, ¿vale? ¿Nos pensamos bien? Dame al niño, por favor. Quiero a este, ¿vale? Quiero a este. Fijaoslo bien en la mirada porque va a salir. Quiero a este, ¿ok? Vamos para allá. Seguimos. Seguimos con ello, mi gente. Seguimos con ello. ¡Uf! Ya vamos a bajar de los 20K ya, ¿eh? Vamos a bajar de los 20K. ¡Qué duro, eh! Vamos a bajar de los 20K. Muchos pots. Siempre me gustan los pots. Y una espadita por ahí rodando, ¿no te apetece o qué? Una espadita por ahí rodando, ¿no? Vale. Parking. Animación de mierda. Animación de absoluta mierda. ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Let's go! ¡Sí! ¡Bario! ¡Gracias por tu confianza! ¡Toma! ¡Sale otro! ¡Sale otro! Quedan tres multis aún. Quedan tres multis aún. ¡Toma! ¡Toma! ¡Sale otro! ¡Sale otro! ¡Sale otro! ¡Va a salir otro! ¡En esta multi, de hecho! ¡Sale otro en esta multi! ¡De hecho! ¡En esta! ¡En esta sale! ¡Va a salir! ¡Lo huelo! ¡Lo estoy oliendo! ¡Uf! ¡Lo estoy oliendo! ¡Lo estoy oliendo! ¡Esto es el premio por chupar! ¡Esto es el premio por chupar pito en absolutamente todos los demás juegos de este estilo que juego! ¡Es el premio! ¡Aquí lo tenemos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Y quedan! ¡Da los puntos y pon otra! ¡Sale otra! ¡Ve! ¡Para fila! ¡Para fila! ¡Damos los puntos! ¡Quedan tres multis! ¿No? ¡Buah! ¡Qué bien, tío! ¡Tenéis un minuto para votar! ¡Corred! ¡Qué rico, eh! ¡Y no hemos bajado del cap aún! ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Nos hemos sacado al Zamas! ¡Nos sacamos al Black nuevo! ¡Nada, nada! La verdad es que Legends me trata muy bien, eh Legends me está tratando extremadamente bien Así que... ¿Y por qué mejor no me chupas la p... Perdón, este no era Oh my God Esto va a ser épico, papus Lo siento Lo siento mucho Perdonadme Ese audio no era Me he equivocado Lo siento mucho En este necesitas 5 dupes del personaje Pero sí Bueno En un Battle Ultra Necesitas los mismos Ultras Que en un... Que en el Dokkan Para maxearte un personaje No había pensado en eso, la verdad Continuamos Let's fucking go Tiramos la última Tiramos las... La última rotación Estos tres últimos multis Vamos al lío De verdad, mucha suerte si tiráis En serio Mucha, mucha suerte si tiráis Dale, barrio Estudia, coño Estudia Que en este chat no... No hay futuro Dámelo Dámelo Has perdido un amigo No esperaba menos La verdad Oye, estoy ganando todos La verdad es que estoy sacando bastante Sparky Por dos de Ultra, gente Por dos de Ultra Dame otro, va Dame otro Es que lo está deseando el juego Me está... El juego me está... El juego me quiere Este juego me quiere Me va a dar otro Yo luego... Es que lo estoy oliendo Hiper Mega Rildo Hiper Mega Rildo Este tío tiene 15 años No, 15 no 7 Son los típicos que hacías cuando eras pequeñito Que era de poner Hiper Mega Super Y cosas... Todo delante del nombre Y cada vez mejor Cuantos más, mejor Dámelo Dámelo Dame un Ultra Dámelo 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 Lo estás deseando A una roja va a estar muy rico Bueno, creo que este sí que es el primer Trunks del juego Hiper Mega Rildo Ojalá Ojalá, ojalá Vale Perfecto Nos quedan dos tiradillas Y nos vamos a quedar con... Con 19... Con casi 19 Ks Que realmente voy a recuperar Porque tengo gemas por comprar de... De distintos modos de juego Así que estamos... ¡Ahí va! Me ha asustado muchísimo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Mi corazoncito Que estoy gordo No me hagas eso Que estoy gordo No me hagas eso ¡Qué susto me ha dado, eh! ¡Dame otro! ¡Dámelo! Mira, otro Hiper Mega Rildo Es... Es una señal Es una señal Es una señal Yo creo que sí En realidad no No me va a salir nada más ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo ultra! ¡Dámelo ultra! ¡Que lo estás deseando! ¡Dámelo! 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 No, aquí no se puede hacer doble fake out ¿No? Imposible ¡Qué puta mierda es esta! ¡Ojo, cuidado! Me están saliendo Creo que me han salido Todos los primeros personajes del juego El Freezer El Vegeta Falta el Goku A ver si sale el Goku también Venga, va Última tiradilla, gente Última tiradilla Sparking o superior garantizado Ha sido una... Ha sido una muy buena sesión de tiraciones Es lo que es Una muy buena sesión de tiraciones Estoy muy contento, la verdad Estoy muy, 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 muy contento Venga, va Uno más Uno más Lo estás deseando Lo estás deseando ¡Dámelo! Fake out ¡Toma! 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 ¡Let's go! ¡Let's go! Ese bicho se debería llevar Tota power Aunque no sé Si, supongo que lo voy a... ¡Cuidado! ¡Otro! ¡Oye! ¡Me sirve! ¡Oye! ¡Me sirve! ¡Me sirve bastante! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡A cuatro! ¡Qué bien! 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 ¡Pues nada, gente! Cerramos sesión de sumo Cerramos sesión de sumo Muy contento Muy, muy, muy contento Nada, por aquí se queda el videíto para los youtubers Espero que os haya gustado Lo siento mucho Sé que a veces doy asco con la suerte que tengo Pero no pasa absolutamente nada O sea, ya, de verdad Si vieses el resto del contenido Veríais que me pego estampadas en absolutamente todo En el Genshin me pego estampadas En el Pokémon Masters me pego estampadas En el Nanatsu me como estampadas En todo me como estampadas Así que dejadme, dejadme ser feliz en un juego Por favor Dejadme ser feliz en un juego Nada más Para la gente de YouTube Muchas gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!